Según Gladys Marín, en 17 años que lleva viviendo en el sector de Cañada Negra, no había pasado un susto tan grande como el de las últimas horas. Su casa colapsó parcialmente por cuenta de las lluvias y la zona quedó incomunicada tras la caída de un puente. Que por las horas sí la llevó pues toda, mire que el techo todo se fue al piso, hay que terminar de demoler todo eso. Y ya la entrada que teníamos para el playón, ya quedamos incomunicados para entrar con carro aquí o alguna cosa. Beatriz Elena Mejía vive en el sector desde hace 52 años y narra que lo vivido en las últimas horas fue abrumador, por lo que tuvieron que padecer sus familiares. Asegura que le preocupa su seguridad. Reja que la vecina, que ellos no podían salir, se tuvieron que montar al techo acá. La señora les colaboró a los vecinos enseguida. A mí, yo lo que más asustada estoy es porque yo tengo 52 años de estar viviendo acá. Pues si esto no había ocurrido. Las autoridades de gestión del riesgo inspeccionaron la zona, mientras que la propia comunidad, por ahora, remueve todo el material que arrastró la quebrada y trata de habilitar el puente caído que los dejó incomunicados.